Música Sele, 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 ya Buenas noches, queridos educadores Buenas noches, queridos profesores Bienvenidos al maravilloso mundo del cálculo integral En esta oportunidad vamos a trabajar el método de integración Por destitución trigonométrica Primero, donde vamos a aplicar este método O cuando lo vamos a aplicar Cuando nuestra expresión, cuando nuestra función Tenga las relaciones del teorema de Pitágoras Entonces recordemos el teorema de Pitágoras Si yo tengo un triángulo de hipotenusa P Y catetos Q y R Estas son las relaciones que lo determinan Estas son las relaciones del teorema de Pitágoras Entonces lo primero que tenemos que identificar Es que cuando tengamos raíces positivas Nos está relacionando la hipotenusa Y cuando tengamos raíces Pues con un menos, pues en este caso, acá en la mitad Nos está relacionando Una, eh, un cateto Muy bien Y también tengamos presente en este método Vamos a utilizar las razones trigonométricas Seno, coseno y tangente Recuerden que seno es el opuesto sobre la hipotenusa Recuerden que el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa Y que la tangente es opuesto sobre adyacente Entonces me piden, por ejemplo, integren la función 1 sobre raíz cuadrada de 100 más 9x al cuadrado con respecto a x Entonces este tipo de ejercicios lo puedo modelar como el teorema de Pitágoras Listo Observen acá Es más, me están relacionando La hipotenusa o un cateto La hipotenusa Con base en esta, en la teoría que tenemos acá Cuando es más, me están relacionando la hipotenusa Pues quiere decir Que esa raíz corresponde a la hipotenusa de cualquier triángulo Entonces trazo o construyo un triángulo En el cual su hipotenusa sea esa raíz Raíz de 100 más 9x al cuadrado Establezco un ángulo, lo voy a llamar teta Y con base en esta información Los otros catetos deben ser siempre Las raíces de estos dos términos Entonces un lado debe ser la raíz de 100 que es 10 Y otro lado debe ser la raíz de 9x al cuadrado que es 3x 10 y 3x como lo pueden observar Siempre, ahora, ya una vez determinado el triángulo Siempre encuentre las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente El seno en este caso Opuesto sobre hipotenusa Me quedaría 3 sobre la raíz como lo pueden observar El coseno a qué sería igual El adyacente sobre la hipotenusa 10 sobre la raíz Como lo pueden observar Y la tangente sería el opuesto Que es 3x sobre 10 Como lo pueden observar Entonces ahora, ojo El objetivo es que nosotros necesitamos encontrar Lo que valga de x para sustituirlo Y lo que valga la raíz Entonces, primero vamos a encontrar el valor de x Para después derivarlo E encontrar de x Procedamos De estas tres expresiones Miren Del seno, coseno y tangente Despejamos x de la tangente Usted debe observar que de las tres es la función más simple Donde puede despejar la x Despejando aquí de x Me queda x igual a 10 tercios por tangente de teta Pero yo no necesito a x Yo necesito a dx Entonces derivo La deriva de x me da dx Y la deriva de 10 tercios De tangente de x me da 10 tercios de secante cuadrado de teta Perdón En función de teta con respecto a teta Muy bien Ya obtuve el valor de dx Ahora De estos dos ¿De cuál despejo la raíz? El que no tenga x Observe que aquí en el seno tengo x No me sirve Aquí no puedo despejar Entonces no se utiliza Despejo x del coseno Entonces Al despejar pasa este numerador Y el coseno al denominador Como lo pueden observar Entonces me quedaría Que la raíz es igual a 10 sobre coseno Aplico la identidad trigonométrica Y este coseno se convierte en secante Porque 1 sobre coseno es secante Entonces 10 sobre coseno es igual a 10 secante Sustituyamos Entonces ahora Primero sustituyamos el dx ¿Qué me dio dx? 10 tercios de secante cuadrado de teta por dt ¿Qué me dio la raíz? 10 secante teta Este 10 se cancela con este 10 Y el 3 sale como un tercio de la integral Secante Secante el denominador se cancela con un secante en el numerador Y me queda en el numerador solo un secante con respecto a teta Esa es la integral que hago Ahora eso es una integral directa ¿Cuál es la integral de secante? Es igual a secante logaritmo natural de secante teta más tan gente teta Por un tercio multiplicado un tercio de acá que teníamos Más una constante ¿Me dice entender mis queridos adujanos? ¡Sí!